El número total de viajes en tren de carga a China-Europa que pasan por el puerto Al-Atau Pass, un importante puerto terrestre en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China, superó los 30.000 al 21 de marzo de este año. Estos trenes transportaban mercancías equivalentes a 1,35 millones de unidades, equivalentes a 20 pies. Los trenes de carga a China-Europa que pasan por el puerto ferroviario Al-Atau Pass viajan a 19 países, incluidos Rusia, Polonia y Bélgica. El puerto ferroviario ha reducido el tiempo de despacho para los trenes de carga de salida a China-Europa a menos de cinco horas. El funcionario del puerto ferroviario Al-Atau Pass nos habló sobre las operaciones actuales de los trenes de carga a China-Europa manejados por Al-Atau Pass. Al-Atau Pass cubre más de 100 rutas de tren de carga entre China y Europa y ha sido líder en términos de viajes de carga de ida y vuelta. Al-Atau Pass maneja un promedio de 17 trenes todos los días, en comparación con los 3,5 trenes por mes en 2012. Esto ha estimulado las exportaciones y las importaciones.